Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo evento de Antinomi O bueno, más bien el evento de los Megalords Si Antinomi llega después Llega a partir del día 22 a las 00 Eso quiere decir el día de mañana a las medianoche Entonces, todavía hace falta De todas maneras, creo que van a seguir saliendo los dos De todas maneras, creo que Antinomi va a traer las mismas recompensas que el Megalord Así que, básicamente Antinomi va a ser el más importante para farmear Aún así, ya muchos queremos sacar las recompensas Y queremos aprovechar que está este wey Sacar un poco de gemas Y también aprovecharlo cuando salga en lugar de Antinomi ¿Qué es lo que nos da el Megalord? Nos da esta cartita Arma de la fortaleza dimensional La verdad es que no es una gran cosa Pero bueno Y también nos vuelve a dar una carta de la justicia Que precisamente se usaba para algunos farmeos Contra monstruos de luz De hecho, el día de hoy va a ser un poco difícil De farmear a este nuevo personaje Pero gracias a que está dando esta Se me ocurrió una cosita de que es ¿Y si usamos la misma estrategia con los monstruos de luz? Pero contra la oscuridad Así que, ahorita les voy a enseñar eso Aparte también da otras cartas Esta también es una carta nueva Y bueno Ya luego cuando salga Antinomi Nos va a dar otras dos cartas Que va a ser el TG Hilaedor Poderoso Y también el TG Tanque Gorgojo Bueno, estas cartas ya las habíamos visto antes Que si nos iban a dar Eso entre otras cositas Que vienen por ahí Vamos a lo que son los decks de farmeos Para el Emperor Weasel El primero es un deck que ya hemos usado antes El deck de los Claudianos Lo bueno del deck de los Claudianos Es que tenemos varias formas Bueno, varias cartas Para poder sobrevivir Que es lo principal Tenemos varios Claudianos Bueno, en el giro que ustedes quieran Yo siempre le pongo a estos tres Porque creo que son los que tienen mejores efectos Aunque ahorita no vamos a estar usando sus efectos Puedes usarlos si quieres Puedes poner también incluso la nube que te da Contadores Pero no es necesario Simplemente es para que te aguanten un rato Tenemos siete Claudianos Y siete formas Digo, ocho formas De no recibir daño El santuario en el cielo Es una de ellas Serabias Para poder sacar A el santuario en el cielo Y también La barrera espiritual Ya con eso Impedimos que nos haga cualquier daño Aquí si ustedes no tienen tantas cartas Para no recibir daño Y tienen más Claudianos Podrían invertir el número No hay ningún problema Lo que sí también vamos a necesitar Y eso sí es muy importante Son cartas para subir Nuestra vida La mejor cita Es la vaca de San Antonio La mariquita Esta desgraciadamente Es de una caja especial Es de Primal Boards Lo bueno de Primal Boards Es que también trae Algunas de los Claudianos Por si es que ya la habías abierto Ya vas a tener Claudianos Y además La mariquita ¿Y por qué digo que es la mejor? Porque así vas a tener Espacio en el campo Esto En caso de que estés usando Más barreras espirituales Para no recibir el daño Pero en caso de que le reduzca Las barreras espirituales Así como yo Porque digo Pues para qué Si ya tenemos San Antonio en el cielo Y el emperador Wismos No tiene cartas para destruir Sino más bien para negar Entonces una vez que pones El San Antonio en el cielo Ya no te lo quita Ya no te lo negó Más bien Entonces ya va a quedar en el campo Ya no te preocupas por nada Entonces ya puedes usar tu back row Y puedes usar la carta Que te aumenta puntos de vida Y que es free to play De ser solemne Esta cría te la datea Ya puedes poner dos copias Boca abajo Y listo Ya no necesitas a la mariquita Para nada Pero bueno Como dije Eso es en caso de que saques rápidamente El San Antonio en el cielo Va Y para combo final Tenemos el dragón al lado de Ra El cual va a adquirir todos nuestros puntos de vida Y va a atacar con todo Tenemos una carta de flechas de hechizo Porque el Mechlord tiene una carta para negar ataques Entonces para impedir que la use Usamos esta carta Y también tiene cartas para cambiar el objetivo de ataque Entonces con flechas de hechizo Cubrimos todo Ahora si Vámonos a farmearlo Vamos a ver que tal nos va Recuerden Esto es un turbo duelo Así que vamos a tener contadores Ah es cierto Se me olvidó Explicarles un poco de los contadores Aquí esta vez Si hacemos sincronías Tenemos un más 3 Así que incluso Si usan un deck El pvp que haga sincronías Como por ejemplo Shiranui O Cristones Podrían acelerar su deck O lo que sea Podrían destruir a sus monstruos Y las habilidades que tenemos Creo que lo más importante es La de retirar de los contadores Destruir una carta en el campo Y robar una carta por 8 contadores Ahora Esta habilidad también la va a tener Nuestro enemigo Pero generalmente Aún cuando tenga más de 10 contadores Va a usar el de robar una carta ¿Por qué? Porque siempre que vea tu mono Que es más débil Va a decir ¿Para qué te lo destruyo? Mejor simplemente Robo una carta Y veo la forma de luego destruírtelo Así que No hay tanto que preocuparse por esto Vale Ahora si Vámonos al duelo Luego les voy a poner El otro deck Emperor Mechlor El Lord de los Mechos Vamos primero Vamos a ver si nos salen ya las cartas de una vez Momento de vida alfa Perfecto Ya tenemos Vaca San Antonio Ya podemos empezar a aumentar puntos de vida Ya tenemos un cítrico Y tenemos la barrera Entonces ya con esto Le pongo que sí Para que no me lo pueda negar Listo Ya estamos del otro lado Va Plantado en el cielo Puedo hacerlo si quiero Yo sí lo voy a hacer Porque es una carta brillante Así que Va Terminamos turno Recuerden siempre Su habilidad Podría robarles carta Podrían aprovecharla Si ustedes quieren Vaca San Antonio Si Creo que necesitamos 8 Si necesitamos 8 Vale Entonces terminamos turno Si hubiéramos sacado otro mono Podríamos poder invocarlo Y listo Ahí está Tenía 10 Me pudo haber destruido No lo hizo Prefirió nada más Robar una carta Ya está Va Vaca San Antonio Activamos Habilidad Igual que él Robamos una carta Perfecto Claudiano Perfecto Aquí también Podrían negarnos Nuestros monstruos Pero no hay ningún problema Generalmente vamos a tener Muchos monos Así que Da igual Igual como dije Podemos usar los efectos De estos güeyes Para ir destruyéndole Las cartas Vaca San Antonio Aquí directamente Ya no puedo usar el efecto De cerarias Para robar Ya que ya tenemos Todos los santuarios Terminamos turno Robo una carta A través del Mecolord Vaca San Antonio Claudiano Perfecto Aquí vamos Habilidad Robamos una carta Terminamos turno Y así nos aceleramos De que él no se nos acabe El deck Antes que nosotros Pero estamos exactamente igual Deseo solemne Muy bien Recuerden siempre Dejar un espacio Por eso es que no me recomiendo Poner tantos Deseo solemnes Pero igual como dije Pueden poner menos barreras Para poner más Deseo solemnes En caso de que no quieran La Vaca de San Antonio O que no tengan La Vaca de San Antonio Más bien Va Robamos Vaca de San Antonio Deseo solemne Vaca Vaca Listo Terminamos turno Tiramos cualquier carta Vamos a tirar Cerarias De verdad De verdad es que ahorita Ya tengo mucho más Debido a que me salió Una Vaca muy rápida Entonces voy a Activar la Santuaria Nada más porque son brillantes Nada más para aprovecharlos No va a necesitar Hacer esto Terminamos turno Robo una carta Ahorita robamos Nosotros también Activamos habilidad EX Robamos una carta Para acelerar esto Perfecto Terminamos turno Tiramos lo que sea Cerarias Nuestro dragoncito Al lado de Ra Terminamos turno Ya tenemos mucho más De lo que necesitamos Pero está bien Siempre es bueno tener más Por si las moscas Pero tenemos los 8 No, no tenemos los 8 Vale Ya vamos a tener un contador más Perfecto Pero lástima No se nos cumplió Acabar un turno antes Bueno De todas maneras Acabamos exactamente igual Porque los contadores Van a ser exactamente iguales Muy bien Vaca Vaca Boom Lo bueno es que no puede negar La invocación de Ra Hacer un 10 egipcio Efecto de Ra Boom No colocamos esto Vamos a batalla Y se activa nuestra Frechia de hechizo Ya no puede hacer absolutamente nada Atecamos a quien sea Boom 17 mil de daño Farmeo Seguro Farmeo exitoso Vale Vamos a ver Cuántos puntos hacemos 9 mil puntos Ya sacamos 4 copias de la nueva carta Perfecto Y ahora nos vamos a ver Ah bueno También está esta cosa Es cierto Ahorita les voy a mostrar El otro deck Que es mucho más barato Ya que no necesitas De cartas de cierta caja En específico Entonces Vámonos a ver decks Recuerden que vamos a usar 5DS Así que vamos a 5DS Y aquí está Anti-oscuridad Como dije Esto me dio la idea Gracias a que el mismo mono Nos daba Una carta Que antes usábamos Para farmeos de luz Así que esta vez Es un farmeo de oscuridad Y en el PVP Nos dan el cazador de vampiros El equivalente A la carta Que nos están dando Al comienzo El damage step Si esta carta batalla Con un monstruo de oscuridad Destruye ese monstruo Muy buena para el farmeo De ahorita Entonces Este deck Lo podemos crear A base de lo que ustedes tengan Voy a dejar nada más Las cartas esenciales Que van a ser Las cartas comunes Y corrientes De todos los farmeos Ahí está Listo Esta vez Cazador de vampiros Para poder Quitarle todos los monos De oscuridad Asallo Cuidador de tumbas Que es el que va a atacar Al final Doble ataque unido Para poderle pasar Todo el ataque A nuestro mono Vas a crear tus tesoros Para que pueda atacar directamente O en caso de no tenerlo Si quieres ponerle una carta Que pueda hacer daño De penetración Como corazón ardiente Y también Las flechas de hechizo Para que no pueda activar La carta que habíamos dicho Que es la que niega el ataque Entonces muy importante Todas estas cartas Ya con esto Ya tú puedes poner De resto Lo que tú quieras Yo lo que estoy haciendo Es poner Robar sentido Oscuridad Porque este huevo es de oscuridad Lo único malo es Que el vas a ver también De oscuridad Entonces es posible Que no lo robes Con la habilidad Pero bueno Robar sentido de oscuridad Es lo mejor Ya que es muy difícil Que te haga un OTK Muy difícil Si no te estás atacando Con el Mechlor Si no te estás atacando Con el Mechlor Seguramente estás atacando Con monstruos de 1700 O 1600 Por lo tanto Ya puedes activar tu habilidad Entonces sea como sea Si vas a poder activar tu habilidad Sea como sea Es muy probable Que saques El Cazador de Vampiros Por eso es que Esta es la opción Free to play Mejor que va a existir Y bueno Y aquí podemos rellenar Con puramente cartas De robos Si ustedes quieren Para poder acelerar el deck Y terminar rápido También recuerden Que necesitamos Un monstruo Más poderoso Para poder hacer Más de 10.000 De daño Entonces yo aquí Estoy poniendo De ejemplo A la caballería oscura Ya que va a aumentar Su ataque Con tantas cartas Que tengamos En el cementerio Y en el cementerio De la oponente Entonces como tenemos Puras cartas de magia Y trampa Nosotros Es seguro Que vamos a tener Una gran cantidad De puntos de ataque Extra Y lo único que necesitamos Es poner el mago oscuro Lo único que no me gusta El mago oscuro Es que es un monstruo De oscuridad Y por lo tanto Robar sentido de oscuridad Ya pierde un poco más Su importancia Entonces Aquí lo que tú puedes hacer Es poner cualquier monstruo De invocación especial Que tenga Muy buen ataque Cuando me pongan Un monstruo Que tenga Tres mil cincuenta De ataque Es más que suficiente Ya que el cazador De vampiros Tiene mil seiscientos Entonces les va a rellenar El ataque que les hace falta Pero bueno A mi me gusta más Tener dos siempre En el campo Por si las moscas Por si te llega a usar La habilidad Y te quita Al cazador de vampiros Entonces ahí es cuando Quieres tener otro cazador De vampiros Y por eso es que Yo voy a preferir Poner la caballería oscura Que te puede usar Precisamente el cazador De vampiros Que tengas en el campo Extra Y listo Entonces Vamos a poner una poli Y por último Puedo usar Cualquier otra carta de robo Lo que tú quieras También voy a sugerir Como otra carta El mosquito magnético Esto te puede proteger Y además Destruye todos los monstruos De tipo máquina Que es todo lo que tiene Nuestro oponente Es una buena opción Y también tenemos La caída del sistema Lo único malo con esto Es que tienes que pagar Puntos de vida Y por lo tanto Si te ataca con el whistle Te vas a tener 2500 menos Entonces Es un poco arriesgado Estar pagando Puntos de vida Pero igual Lo pongo como una opción E igual Si estás usando La caballería oscura También te podrá servir En el cementerio Y bueno Lo bueno del mosquito Es que es un monstruo de luz Entonces no te estorba Para el robar sentido De oscuridad Así que yo lo voy a dejar así Y listo Lo que si es que voy a estar Mejorando este deck Este deck es el que voy a usar Para mis farmeos Lo voy a ir mejorando Y les voy a estar dando Publicaciones Voy a estar haciendo Unos cuantos updates Dentro de mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Así que no olviden Seguirme en las redes sociales Para ver como va a ir cambiando Este deck Pero bueno Eso sería todo Por este video Les deseo mucha suerte Para estos farmeos Ya luego cuando salga El antinomi Obviamente vamos a tener Otro deck de farmeos Ya que trae Sus propios monstruos Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones Que se vienen después Y muchas más cosas Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil